El día jueves, viernes y sábado de esta semana vamos a festejar el Día del Medio Ambiente. Como todos saben, el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, pero bueno, nosotros nos adelantamos una semana porque coordina justo con el aniversario de Cafitos Reciclados, que se cumple el primer año de que empezamos con este nuevo proyecto. Bien, van a ser tres días, le denominamos Cruz Alta Verde, es el emblema por el cual hemos organizado el evento, va a ser en las vías del ferrocarril, el día jueves van a estar convocadas las escuelas secundarias, el día viernes va a ser Primaria y Jardín y el día sábado va a ser abierto el público en general. La temática es la siguiente, el primer día, el día jueves y también por consiguiente el viernes, vamos a hacer la recepción de las instituciones educativas, se les va a brindar una conferencia sobre reciclado y el cambio climático, en el cual se van a pasar videos, va a haber charlas informativas y va a haber un intercambio en el cual a través de un almacén o supermercado se van a convocar a grupos de chicos para que vayan interactuando con alimentos y diferentes materiales que nosotros consumimos en la vida diaria, para ver cómo se desenvuelven y cuál va a ser el destino final, que hasta el momento ellos le dan a eso. Así mismo, esto se va a hacer con los chicos más chiquitos el día viernes y el día sábado, a partir de las 14 horas, va a estar abierto el público en general. Lo mismo, va a haber tres conferencias rotativas durante la jornada de la tarde, va a haber música, a los chicos se les va a dar gaseosas, chocolatadas, lo mismo para la gente o el público general el día sábado y a su vez, el día sábado, cuando la gente visite el predio, lo convocamos a que lleven vidrio o papel diario o botellas plásticas porque vamos a generar un intercambio de materiales reciclables por plantas. Va a haber plantas de forestación, plantas de jardín, cactus y gracias. Entonces, ya ahora vamos a publicar en internet la cantidad de materiales que hay que llevar, que es una cantidad simbólica de material, para hacer la entrega de una planta. Lo mismo se van a repartir presentes para todos los que concurran a la maratón ecológica estos tres días. Bien, por otro lado, se van a presentar unos nuevos contenedores que los vamos a repartir por los diferentes lugares del pueblo, los canastos de alambre donde están las botellas se van a relevar y van a ir a la zona del parquecito para cubrir toda esa zona y se van a poner unos nuevos contenedores con un nuevo diseño, nuevos colores, una nomenclatura internacional de reciclado. Son tres contenedores que van a ir los tres en línea, en el mismo lugar donde hoy estaban los canastos de alambre y vamos a sumar más espacios públicos, como ser las plazas, la Casa del Bicentenario, Casa de la Cultura y otros espacios que hasta el momento no estamos cubriendo. Son tres buzones de un tamaño muy lindo, han quedado, que son, por ejemplo, el amarillo que es el vidrio y el aluminio, el azul que es el papel y el cartón y el verde que abarca todo lo que sea botellas de plástico. Bueno, eso se va a hacer también la presentación ahí, se van a presentar unos lápices, los cuales nosotros vamos a donar a todos los jardines de 4 y 5 años de todas las escuelas, que son unos lápices hechos a escala, con los tres colores para que los chicos desde muy temprana edad ya vayan asimilando los colores del reciclado. Como así también vamos a enseñar a cómo hacer compostaje orgánico en la casa, vamos a presentar una compostera y a enseñar a cómo se fabrica una compostera y por consiguiente cómo se fabrica el compost, para que en cada domicilio el que quiera hacer los desechos orgánicos lo pueda transformar en compostaje. En la primera etapa, cuando decidimos poner los canastos de alambre en las instituciones, bueno, fue un poco prueba o error, porque realmente en Cruzalta nadie había tomado una acción medioambiental, más allá que después nosotros las botellas las reciclemos, hagamos un sistema de molido, de lavado, para después poder entregarlo. Te voy a contar una anécdota, cuando hicimos el primer canasto fue a la escuela privada San Martín, y bueno, yo pasaba la semana había una botella, a las dos semanas había dos botellas, digo, bueno, esto, o sea, no sabemos qué va a pasar con esto. Un año después, los mismos vecinos, por ahí, igual nosotros tenemos una frecuencia semanal para limpiarlos, los recolectamos, los sacamos y los ponemos en condiciones, pero realmente la gente estaba ávida de una necesidad de no saber qué hacer con estos desechos y de darle un destino final. Por suerte en Cafito, bueno, ya lo hemos encontrado, y más allá de la botella estamos trabajando con 25 materiales reciclables, la botella fue el puntapié inicial o el disparador de esta acción medioambiental, y hoy tenemos un porfolio de más de 25 artículos que estamos reciclando. Juan Pablo, aproximadamente, no te pido el número específico, ¿cuánto se recolecta aquí en la localidad de Cruz Alta, en los contenedores que tienen aquí? Mirá, más o menos lo que se recolecta aproximado son 30 kilos de botellas por cada canasto, ¿sí? 30 kilos de botellas. Cada kilo de botellas está compuesto por 80 botellas. Está bien, depende del tamaño del envase, pero en un promedio son 80 botellas para generar un kilo. Y aproximadamente los días sábados que nosotros tomamos la acción de vaciar los canastos, estamos sacando unos 30 kilos por cada canasto. Bueno, la verdad que a la gente le encantó la idea, por eso vamos a espejar esta acción en más lugares, o en casi todos los lugares del pueblo, y vamos a cubrir más barrios, como Barrio Palomar, Barrio San Martín, y vamos a llevarle a cada vecino la solución para que esos materiales altamente contaminantes, porque demoran mucho tiempo en degradarse, vayan al destino que corresponde estar. Juan Pablo, también aprovecho y te pregunto, justamente eso, luego de la recolección, ¿cuál es el proceso que se realiza y en qué generalmente lo podemos ver que se utiliza? Correcto. Mirá, el día sábado, igual para los chicos también de la escuela, pero el día sábado que va a ser abierto al público en general, vamos a contar cómo es el ciclo o la cadena desde que se saca una botella desde el canasto hasta que llegue al destino final. Igual ya te lo voy adelantando, se sacan todas las botellas de adentro, llega la línea acá de producción, y lo primero que se hace es clasificarse por color. Por el cristal, el verde, el celeste, y después tenemos las botellas de lavandina y las botellas de aceite. Una vez que el material ya se identificó por el género, lo primero que se hace es que se retira la etiqueta. La etiqueta se muele y va para cotillón. Después se retira la tapita y el anillo de seguridad que va a molienda, pero para otro producto, y por destino final se muele la botella. La botella la pueden ver presente en escobillones, en escobas de barrer, en plumeros, en un montón de cosas, que nosotros los vamos a estar presentando el sábado porque la gente realmente no sabe dónde va todo ese material y la cantidad de cosas que se pueden hacer. Pero sí te puedo asegurar que se utiliza todo, todo, todo. Imagínate una botella de plástico hoy, más o menos un promedio dura entre 400 y 500 años en degradarse. Bueno, ya con esta acción ya llevamos un año retirando botellas que estaban arrojadas en la vía pública. Son botellas que no van más a un basural cielo abierto, que no son quemadas. Y no solo eso, sino que a través de esa acción hemos generado mucha fuente de trabajo acá en Cruz Alta, que eso es muy importante. Nosotros, no solamente la gente que está juntando para la fábrica, que se le compra, sino también acá mismo en la fábrica hemos tomado mucha gente porque, bueno, es una cadena de trabajo que necesita mucha mano de obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!